Sí, Emilio, sí, ahora les cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Disfrutando del día? Espero que sí. Yo estoy aquí con Emilio, que los que lleváis más de un año en el canal ya lo conocéis, sí, es él, que además ha tenido una hija, sí, sí, Emilia, miradle aquí cómo está, qué grande se está haciendo. Y claro, estamos hablando de los padres y madres que matan a sus hijos. No sé si sabéis que en España ha habido una noticia que dice, hallan en el mar el cadáver de Olivia, la mayor de las dos niñas desaparecidas con su padre en Tenerife. Y claro, Emilio me estaba contando que estaba muy enfadado de cómo los medios de comunicación están usando esta noticia para crear más odio al hombre. Mirad. Los asesinos están entre nosotros, no son locos, no son monstruos, son hombres que no soportan la libertad de la mujer. Machistas. Efectivamente, Emilio, tú te salvas porque eres una planta. Yo, como soy un hombre, resulta que soy peor que un monstruo o un loco. Aunque a mí me parece que este tipo de asesinatos los cometen los monstruos y los locos. Y pueden ser tanto hombres como mujeres. Pero en la tele ya veis que hacen. Se aprovechan para crear odio al hombre. Y no solo los medios de comunicación, también los políticos. Por ejemplo, tenemos a Pedro Sánchez aprovechando este caso de la niña para hacer demagogia y política. En fin, toda España está conmocionada. Todo nuestro apoyo a las familias, cuyo dolor es absolutamente insoportable e inimaginable. Toda nuestra repulsa a la violencia machista, a la violencia vicaria, que algunos aún siguen negando en nuestro país. La violencia vicaria es violencia machista, doblemente salvaje, inhumana, ya que busca causar dolor no solamente a la mujer, sino también a sus hijos y a sus hijas. Sí, ha aprovechado el asesinato de esta niña para hacer propaganda de la violencia vicaria, que según ellos es cuando el hombre usa a los niños contra la madre, pero en cambio dicen que no existe al revés e incluso prohíben que se use el argumento de que la madre manipula a los niños en los juzgados. Esto ya es una ley que ya está, no se puede usar eso. Así de retorcidos y malas personas son estos políticos y también feministas y toda esta gente que está apoyando esta barbaridad. Además, un punto clave, se está haciendo de un grano de arena una montaña gigante. Los asesinatos de hijos son muy pocos. Desde 2013, 142 hijos menores han muerto a manos de sus progenitores y la mayoría son a manos de sus madres. Pero es que además son muy pocos, todos son graves. Pero ¿es necesario hacer todo este espectáculo, todas estas manifestaciones cuando además quien más mata niños son mujeres? Creo que no, porque ya me diréis entonces qué pasa con los suicidios. Mueren casi mil mujeres al año al suicidarse y muchos más hombres. Y no se dice nada, no se hace ningún tipo de manifestación y se están diciendo de poner leyes para ayudar a que no se suiciden ni nada. Y atención al dato, es mucho más grave el suicidio que estas muertes que estamos viendo. ¿Y sabéis por qué? Porque no te hace falta una segunda persona para que te asesinen. Tú eres tu propio enemigo, tu propio asesino. Por eso se tiene que parar. Pero todos callados, mueren casi mil mujeres al año y no pasa nada. Mueren más de mil hombres al año suicidándose y no pasa nada. No sale Pedro Sánchez, no sale en los medios de comunicación diciendo que se tiene que parar esto, porque se puede parar, se puede prevenir el suicidio. No se hace nada. Ahora muere un niño, una niña, etcétera. Algo que no es muy normal, no es normal, no hay una cultura de matar niños ni niñas ni nada por el estilo y se está haciendo un escándalo. Es una barbaridad, es asqueroso. Cada día se suicidan 10 personas. Mirad, aquí tengo las estadísticas y fijaros que ha ido en aumento. O sea, cada vez hay más suicidios tanto de hombres como mujeres. Así ya lo sé, Emilio, ya lo sé. Emilio se está quejando de cómo puede ser que en Instagram, Twitter, etcétera, la gente se esté quejando de que haya una especie de violencia estructural que mata niños y en cambio no se está diciendo nada sobre el suicidio cuando hay cada día 10 suicidios. Emilio, ¿qué le digo a Emilio? Comentad qué le tengo que decir a Emilio para explicarle cómo la gente es tan ciega y se deja manipular por políticos y medios de comunicación y asociaciones feministas y gente que está un poco desequilibrada que cree que los hombres no solemos ir a matar a niños cuando en realidad los datos son claros. Son las mujeres las que más niños matan y no se dice nada. Ahora hablaremos de varios casos, pero atención. Primero vamos a ver qué está diciendo la gente. Por ejemplo, me han enviado la actriz esta al Instagram de una tal Sara Salamo, no sé quién es, una actriz que pone fotos típico de las actrices de hoy en día, suyas en bikini y tal, haciendo vida, etcétera, y de repente ahora pone un escrito que dice, si ya no encuentran forma de controlarte y maltratarte como pareja, ¿por qué has conseguido salir de ahí? Buscan la manera de hacerte el daño más terrible e irremediable mediante tus hijos. El machismo no solo nos mata a nosotras. Cuánto dolor, esto es terrible, basta ya. Como si usar a los hijos solo fuera por parte de los hombres, ¿no? Y sigue, ¿eh? Sigue. Y dice, un maltratador nunca puede ser un buen padre y una maltratadora tampoco. Pero os han comido tanto la cabeza que solo posteáis cosas cuando es el hombre quien hace algo malo. Porque si os fijáis en su Instagram, no hay nada más de esto. No dice nada de, por ejemplo, los que han muerto, los niños muertos por sus madres o como los han usado. No, 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 no. Tenemos luego otra cuenta de Instagram, tampoco sabía quién era. Ana Bernal Triviño, periodista de público, el periódico, etcétera, que dice lo siguiente. Es violencia vicaria, ¿eh? Usando lógicamente las palabras también que dice Pedro Sánchez y toda esta movida de la violencia vicaria que han puesto en una ley. Pues ahora ya ella como es periodista, pues bueno, no es periodista, es propagandista del PSOE. Dice, es violencia vicaria, es violencia de género, ¿no? Acaba de pasar una moto en sentido contrario. Bienvenidos a España. Aquí todo es al revés y no pasa nada. Si lo haces correctamente, estás jodido, ¿eh? Luego van a por ti. Mirad, esta mujer, esta periodista, que dice que es violencia vicaria y violencia de género, luego no dice nada cuando sale el mismo día esta noticia. La mujer que mató a su hija confiesa que quiso vengarse de su ex marido. Efectivamente, y atención, atención cómo fue todo. Ha revelado que primero drogó a su hija con un ansiolítico y a la mañana siguiente la asfixió poniéndole una bolsa de plástico en la cabeza. Esto lo hizo una madre. Esto lo hizo una mujer. Hace nada. El 31 de mayo. Aquí nadie dice nada. Lo importante es la niña que está en el mar. Lo importante es decir que solo es violencia vicaria y que esto solo lo hacen los hombres. Las madres, aunque incluso confiesan que lo hizo para vengarse del hombre, callados todos. Eso sí, para aprovecharse el caso de la niña encontrada muerta en el mar, luego sí que hacen manifestaciones y todo lo que tú quieras. Mira, aquí, la mujer está la periodista. Contratación feminista. Convocamos de urgencia mañana día 11 de junio a todo el movimiento feminista y concentrarse en repulsa a todos los feminicidios. Claro, a los que son muertes por parte de madre. No, a esos no. A esos que se jodan, ¿no? Porque mirad, otra noticia. Ana María mató a su hijo Sergio para aumentar el sufrimiento del padre. ¿Qué os parece? Ah, esto, 22 de marzo de 2021. ¿Habéis escuchado algo? ¿Alguna manifestación? No, claro que no. Y atención cómo mató a su hijo. Sobre las 9 de la mañana, el 10 de octubre de 2019, Ana María colocó el cordón azul de un albornoz en el cuello de Sergio y apretó hasta asfixiarlo cuando éste se encontraba en la cama del dormitorio principal de la vivienda de Huércal de Almería en la que residían. ¿Habéis visto a la Sexta abriendo un noticiero diciendo que no son locos ni monstruos, que son mujeres? ¿A que no? Y si lo hicieran, ¿qué pasaría? Lo que está pasando en España es de manicomio. Pero es que lo más surrealista es que la misma Sexta dijo esta noticia. Beatriz de Vicente, casi el 70% de los infanticidios están cometidos por mujeres. Vaya, se me ha ocurrido a mí mirar los datos, se me ha ocurrido racionalizar. Será porque soy un hombre blanco europeo, ¿no? Y esto ya no se lleva a lo de racionalizar. Mirad. Es que el problema es ese concepto de racionalización que tenéis, que es el que ha tenido siempre el hombre blanco europeo de la racionalización tiene que entrar en todos los ámbitos de todo lo que conocemos para que esos ámbitos sean válidos. No, porque yo creo que vuestro problema principal es vuestra racionalización, que lo queréis racionalizar todo y no funciona. Hay que socavar la razón. Si es que, Emilio, ¿cómo se me ocurre a mí hablar? Deberías hablar tú. Yo creo que incluso serías mejor presidente como planta. Y fíjate, Emilio, que el otro día me envían este mensaje. Hostia, el oráculo de la vida. Entre que no follas y no te partieron la cara en la vida, eres el Juan Ramón Rayo del amor. Ja, 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 ja. Vaya palito que eres. Ojo, que si te cae la primera es la peor. Lo sabrás porque es como la primera vez que te abrieron el culo. Me lo puso en la entrevista que hice a una chica que tenía muchos celos, etcétera. Y dirás, ¿qué pinta este comentario? Pues no tengo ni puñetera idea, ni lo he entendido, pero igual que las feministas que de repente se ponen a hacer manifestaciones como Leticia Dolera, que la conoceréis por ser una mujer que despidió a una embarazada y va de feminista. Pero bueno, ya hemos entendido que el feminismo es odio puro. Se pone a decir ahora, hoy las feministas nos manifestamos frente a nuestros ayuntamientos, convocamos de urgencia a todo el movimiento feminista a manifestarse en repulsa de todos los feminicidios. Ni una a menos, si nos tocan a todas. No decías lo mismo con las embarazadas, Leticia. Y sigue Leticia promoviendo la manifestación ante la oleada de asesinatos por violencia machista, concentración, viernes 11 de junio, tal. Oleada de asesinatos por violencia machista. Estamos hablando de una niña que han asesinado, que no es lo habitual y que normalmente es una ola de violencia feminista, ¿no? Le vamos a decir feminista o hembrista, no sé, ¿no? Como no habláis de... No existe esto en la RAI, ¿no? Solo feminista, pues será violencia feminista que os dedicáis a esconder los casos de niñas muertas por sus madres, que suelen ser la oleada que vosotros habláis, no de violencia machista. Pero es que además, incluso no es un tema de aquí. Lo que las madres matan a los niños es algo global. En México, por ejemplo, hay una noticia también de ahora, una mujer acusada de asfixiar a su hijo, de tres años y dar de beber solvente a otro de un año. Flipante. O sea, alucinante. Pero la ola de violencia contra los niños se supone que somos nosotros, los hombres. Otro caso también. Detenida una mujer en Málaga por golpear a su marido con un martillo delante de su hijo. Fue el mismo hijo que dijo a la policía, oye, mamá ha golpeado a mi padre, ¿no? ¿El por qué? Porque tenía una discusión y la mujer se calentó y le dio con el martillo, ¿no? ¿Será defensa feminista esto? Claro. Cuando pasan estas cosas, ¿qué creéis? ¿Qué creéis que pasa en los medios de comunicación? Se ríen, se ríen, sí, sí. No hace mucho se encontró una mujer que tenía la cabeza de su marido, cocinada creo que era, y guardada, ¿no? ¿Y qué pasó en la tele? Pues se rieron, mirad. Pero tiene un marido que le está molestando y que no le deja y entonces lo mata y mete la cabeza en una caja y viaja a Hollywood con su sobrino, con la caja, con la cabeza de su marido en el asiento del copiloto. O sea, que esto ya, en el cine ya se ha hecho. Su hijo, Alabama, se llama la película. Pero la realidad muchas veces supera la ficción, María. Dice lo único, según cuentan nuestros compañeros, lo único que le hubiera quedado de él. ¿Qué os parece? Imaginaos que fuera al revés, que fuera un hombre que tiene la cabeza de su mujer guardada y cocinada. ¿Cómo reaccionarían? Estaría, vamos, el país de patas para arriba haciendo manifestaciones, etcétera, ¿no? Y diciendo que hay una ola de violencia, etcétera, etcétera. De aquí animamos a la gente a que no mate. No, animamos a la gente a que no haga luz de gas. También. Como veis, los medios de comunicación es veneno, es veneno para la sociedad. También lo es YouTube, pero ahora nos vamos a centrar en la televisión, que como podéis ver, han estado haciendo un seguimiento exclusivo de la muerte de la niña que está en el mar. Atención. Antena 3, exclusiva de Antena 3 Noticias. Las imágenes del traslado al puerto de Tenerife de las bolsas con los restos mortales de Olivia. Tú imagínate que eres los padres de esta niña que tengan que estar viendo esto. Y a ti, como ciudadano, ¿qué coño te importa lo de las bolsas donde esté la niña? ¿Qué coño es? ¿Estáis mal de la cabeza para mirar esto? Claro, al final esto lo están haciendo también porque la gente lo mira. Dejan de mirar estas mierdas, por favor. Por favor. La vanguardia. Otro caso. Buenas tardes. Bienvenidos a la cobertura en directo del hallazgo del cuerpo de una menor en la zona de búsquedas de las niñas de Tenerife. Venga, espectáculo. Venga, el circo. Pero mira, yo no voy a hablar de esto. Lo va a hacer Ángel Martín Gómez, que trabajó en la tele y tiene unas palabras para los medios de comunicación. Pero anoche, al llegar a casa, me encontré de morros con la foto de las crías que su padre se llevó hace unos meses. Me temí lo peor y efectivamente fue lo peor. Y como he trabajado en la tele, el informativo de hoy quiero usarlo solo para una cosa. Son niñas. ¿Vale? Son niñas. No convirtáis esto en un campeonato por ver quién puede contar los detalles más sórdidos o consigue las fotos y los vídeos más emotivos para que su audiencia llore más que la del otro. ¿Vale? No camufléis morbo bajo el rótulo de investigación o última hora. Y le pediría lo mismo a los periódicos digitales. Son niñas. ¿Vale? No busquéis clickbait para meter una public antes de ver el vídeo que hayáis montado y su puta madre. No hagáis eso. ¿Vale? Si vais a tratar el tema, tratadlo siendo totalmente conscientes de que cada palabra, cada vídeo o cada imagen que decidáis que vais a usar casi seguro va a ser un disparo al corazón de la familia que la acaba de perder. Poneos en su lugar y tratad el tema como si la cría que ya no está fuera la vuestra. ¿Vale? El informativo de hoy es para eso. Ya está aquí el informativo. Ha quedado bastante tiempo, pero yo qué sé. Tampoco... Tampoco pasa nada. Porque tengamos 10 segundos para pensar. Hostia. Os quiero mucho. A hacer cosas. Cuánta razón. Y hay un tuit que le dice ¿La culpa es de los medios o de quien hace click y consume esos contenidos? O sea, ¿la culpa es nuestra por hacer click? Precisamente como trabajaste en la tele, sabes el valor de la audiencia. Si lo hacen es porque se disparan los audímetros. Y uno le contesta muy ágil. Yo sé que vender droga da mucho dinero y no lo hago. Efectivamente. La culpa es de todos. De los que vamos ahí a hacer click, a ver, a ver, a ver, a ver. Y de los que ponen la droga ahí cuando saben que eso no es sano para la sociedad. Unos tienen que dejar de poner esa droga y los otros tenemos que dejar de consumir mierda tóxica para la sociedad. Ya de paso, ya que estamos, dejar de ver. Sálvame, por favor. Que eso sí que es toxicidad cada día. El otro día fui a casa de unos familiares y era solo escuchar... Tenía en la tele siempre el sálvame y era solo escuchar que gritos, gritos... No había nada que te pueda cultivar tu cerebro, tu... Nada, nada. Es todo toxicidad pura y dura. Sí, Emilio, sí. Sin duda, como dice Emilio, hasta que nosotros no empecemos a cambiar, no van a cambiar los que están arriba. Porque, a fin y al cabo, son el reflejo de nosotros. ¡Qué desgracia de país! Se acaba de pegar una hostia una niña que iba con monopatín. Han llegado el padre y la madre, ¿cómo estás? A ver, la han mirado, la han revisado... Cuidando de ella. Porque esto es lo normal. La oleada de hombres y mujeres cuidando a sus hijos. No lo que están diciendo en los medios de comunicación. Por cierto, para los que son muy analfabetos y aún no lo han entendido, este vídeo es para criticar que hay víctimas de segunda. Si una mujer mata a su hijo o hija, no se dice nada. Si lo hace un hombre, entonces sale por todas partes. No se intenta solucionar el problema. No se intenta que no haya muertes. Simplemente se intenta que haya odio contra el hombre. Aquí lo que se pide es igualdad. Y, sobre todo, que hay otros temas como el suicidio, que son mucho más graves y no se está haciendo nada para cambiarlo. Miles de muertes al año. Es muy bestia y no se está haciendo nada. Y, para terminar, a todos los que sigáis usando a esta niña para decir que esto es violencia machista, y es violencia vicaria, y estáis callados ante las muertes de los niños y niñas por parte de las madres, os podéis ir a tomar por culo. Tenéis la cabeza podrida. ¿Cómo? ¿Que salgamos a manifestarnos? Pero si ya lo intentamos con Silencio por la Igualdad, que lo explique. Vale. Que me dice Emilio, que nos explique que hicimos Silencio por la Igualdad, que es una iniciativa en la que salimos a manifestarnos contra la perspectiva de género, contra todos estos medios de comunicación y políticos y leyes que usan el odio contra el hombre y la desigualdad contra el hombre. Pero, ¿qué pasa? Que salimos a manifestarnos casi mil personas, o la última vez llegamos a mil personas. Y es muy poca gente. Es mucha gente, por lo poquitos que somos, para hacer toda esta iniciativa, más de 30 organizadores en toda España, pero es muy poca gente. Al final, ¿qué haréis? Haremos ahora, podemos hacer ahora, preparar una iniciativa para volver a salir a manifestarnos contra estas barbaridades, pero la mayoría iréis a tomar una cerveza, no vendréis a manifestaros y estáis más contentos viendo entretenimiento en YouTube, como criticamos a todas estas tonterías, pero luego no hacéis nada. Solo a beber cervecita. Así que, bueno, si hay algún valiente que quiera seguir con nosotros la aventura de intentar cambiar este sinsentido, tenéis abajo en los comentarios la web de Silencio por la Igualdad, donde os explica cómo os podéis unir, cuál es el manifiesto, etcétera, etcétera. Sinceramente, yo creo que no hay solución. Aún así, tengo la esperanza y pongo estas herramientas para que podamos hacer algo. Pero a mí la sociedad española me ha decepcionado totalmente. Sin duda, somos una sociedad atrasada, totalmente atrasada y analfabeta. Sí, Emilio, sí. Tú eres mucho más inteligente que la mayoría de españoles y sobre todo de la mayoría de políticos. En fin, a disfrutar de la vida y si queréis apoyarme, ya sabéis, suscribiros, haceros miembros o simplemente salid a la calle a manifestaros. Muchísimas gracias.